La otra vez no se despegó, a mí no se va a ver. Sí, pero tenía el dedo aquí atrás y yo le había puesto un té negro y le había pegado el rollito de aquí atrás, el té negro, y él aquí abajo del té. ¿Y si le pones esto? ¿Lo ve más gordo? Es muy grande. No, no, ya lo pegué aquí. Le puse un dedo abajo. Lo que se ve todo el cielo, pero... Arriba, que por ahí viene la verde. Lo bajaste, te dio frío. No, aunque, mira, te digo aquí. No, pero no, si es que da frío lo bajas. Es que luego entramos allá en el... Si es que da frío lo bajas, que yo no tengo calor. Un día vamos a subir por el tren. No, 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 no. Mira cómo va la construcción. Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. 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 Bueno, eso es grandísimo. Sí. 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 Lo descendo. Aquí es el área que era del crema, la letalga. ¿Te quedas o te bajas? No, yo te espero. Un petrolero. Te espero que te vayas a acercar. No, ¿qué es el petrolero? El señor que está buscando petróleo en las profundidades. ¿Qué es el petrolero? Ay, mi hijo. Mijo, tú sacas todas las prendas porque tú no eras así. ¿Cómo? En el trabajo tú aprendes todo eso. ¿De qué? No. De petrolero. No, no, eso siempre se ha dicho. Mijo, ¿qué mismo, papá? Sí, esto es muy pero de la mitad. Eso se dice, ya en Cuba buscando petróleo en la profundidad. Qué rico. Ay, mi amor. ¿Estás sacando? Voy a parar un momento. Sí, sí. Lo veo. Voy a subir otro.